Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV Una vez más, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, sacó a relucir su educación cuando en plena conferencia comenzó a agredir verbalmente a una periodista solo por hacerle una pregunta incómoda. Esta agresión se dio cuando la reportera Sara Landa de Meganoticias le realizó una pregunta con respecto al delito de ultrajes a la autoridad, del cual abogados y ciudadanía en general se han manifestado en contra, por lo que lejos de contestar el mandatario estatal, se le hizo más fácil atacar a la reportera, acusándola de mentirosa, a ella y a su medio. Cabe destacar que cada vez que la reportera quería tomar la palabra, el gobernador no la dejó ni siquiera hablar. Yo nada más le pregunto... Ve qué papel estás jugando como medio, ve qué papel estás jugando como medio, y esto la sociedad lo tiene que saber. ¿De qué medio me dices que eres? Soy de Meganoticias. De Meganoticias, ve qué papel estás jugando como medio. Yo solo le estoy preguntando, con todo respeto. Yo con todo respeto digo a la sociedad, la sociedad tiene que darse cuenta qué papel juega un medio, porque informas a la sociedad o no. Por eso le pregunto a usted. Por eso, por eso. ¿Informas a la sociedad o no? Sí, por eso le pregunto las dudas que hay. Pregunto a ti, ¿es tu derecho mal informar a la sociedad? No, gobernador, por eso le pregunto a usted. Bueno, entonces, por eso también. Y cuando usted me... Cuando me preguntes y me digas, ah, el abogado fulano dice qué. Te pregunto, ¿qué abogado? Las barras de abogados en general en Veracruz se han pronunciado en contra de este... ¿Qué barra de abogados? ...de este delito. Ante esta situación, reporteros del Estado se manifestaron por la actitud prepotente del gobernador y manifestaron su solidaridad con la reportera. Asimismo, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas exhortó al gobernador a respetar el quehacer informativo de los periodistas veracruzanos en todas sus expresiones. Informo para Antorcha TV, Itzel Miranda. En Antorcha TV.